Escuchas la radio católica de Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bueno, después de deleitarnos con la alegría de este momento, vamos a ver cómo se siente usted, José Alí, en esta experiencia que el Señor nos regala. La alegría de compartir la palabra, la alegría de vivir estos momentos para que podamos llenarnos de esa palabra que si la repetimos, si nos entusiasmamos, pues tenemos una información en nuestro corazón. Ya no en nuestra mente, sino en nuestro corazón. La alegría de saber que Dios, a través de la liturgia, nos habla a través de la palabra de Dios. Y hoy tenemos un texto que podríamos compartir con mucha alegría. Nos habla de manifestaciones bellas. La carta del apóstol San Pablo, Timoteo, capítulo 4, 9, 17. Yo no sé si en la voz de José Alí nos podríamos leerla y entusiasmar este momento. Dice, haz lo posible por venir pronto a verme, pues de más, que amaba más las cosas de esta vida, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica, Crescente. Se ha ido a la región de Galacia y Tito a la Dalmacia. Solamente Lucas está conmigo. Busca a Marcos y tráelo conmigo porque puede ser una ayuda para mí en el trabajo. A Tiquico le mandé a Éfeso cuando venga a traerme la capa que dejé en Trade, en casa de Carpo. También los libros y especialmente los pergaminos. Alejandro, el herrero se ha portado muy mal conmigo. El Señor le pagará conforme a lo que ha hecho. Esta es la cita, ¿no, padre? Sí, señor. Sí, señor. Timoteo, capítulo 4, versículo 8 en adelante. En mi primera defensa ante las autoridades, nadie me ayudó. Todos me abandonaron. Espero que Dios no se lo tome en cuenta. Pero el Señor sí me ayudó y me dio fuerza, de modo que para llevar a cabo la predicación del mensaje de salvación y hacer que lo oyeran todos los paganos. Así el Señor me libró de la boca del león y me librará de todo mal y me salvará llevándome a su reino celestial. Gloria para él, para siempre. Amén. Palabra del Señor, palabra de Dios. Palabra del Señor. Sí, señor. Nosotros tenemos esta oportunidad de saber que cómo no es fácil para esta experiencia que el Señor da a los hombres de Dios que quieren llevar el mensaje. Cómo tienen dificultad, cómo han tenido dificultad. La vida no es un camino de rosas, ¿no? Y para San Pablo en esta aplicación nos muestra cómo quienes estaban allí atentos para servirle y para ayudarle y cómo también quienes los abandonaron. Y solamente él contó con la ayuda del Señor porque a la larga no podemos depender de nadie, sino dependemos solamente de Dios, de la fuerza del Espíritu Santo y de la palabra que el Señor nos ha dejado a través de los evangelios. Creo que San Pablo aquí nos comenta un poco, no es más que una queja, es una explicación de lo que realmente sucede en su vida ante una situación tan difícil como la que está viviendo, ante tantos juicios, ante tantos castigos, al ser perseguido. Pero sin embargo, continúa su intención de llevar la palabra de Dios a los gentiles, a los que no son judíos. Esta experiencia que me da mucho gusto saber que dice San Pablo, tráeme también los libros y especialmente los pergaminos, tráeme también los libros. Es como nosotros necesitamos estar en la lectura, en esa capacidad de ampliar nuestros conocimientos y nuestra mentalidad pueda renovarse. Porque cómo se puede renovar, precisamente la lectura nos puede ayudar. Esto nos enseña también a estar en esa experiencia con los libros, sí, con el conocimiento de estar en esa capacidad de leer, releer, que es muy, pero muy importante para los que nos están escuchando, y sobre todo leer y releer la palabra de Dios, porque nos parece que ya la sabemos y no, hay detalles que son mínimos, pero que los necesitamos. Y también una cosa para agregar, papá, y es que el camino del servicio es difícil, es de espinas. Si vemos aquí todos los problemas que se le presentaron a Pablo y los describe, porque él los escribe con este Alejandro Herrero, con sus juicios, repito, y además, como le toca, ha dejado muchas de sus pertenencias personales en diferentes lugares que visitó para el servicio y para la predicación de la palabra. Pero lo más importante es que fue su constancia, porque San Pablo es ese apóstol tan especial que llevó más allá de los límites de Israel la palabra de Dios para que todo aquel que le escuchara se convirtiera. Y eso nos permitió, pues, la propagación del evangelio, porque es como el cumplimiento de esa orden que dio el Señor, ir y evangelizar, ir y llevar la palabra a todo el mundo. Entonces, bueno, San Pablo es uno de los que se toma muy en serio esa orden y no como Jonás, que estaba negado, que por qué, que no. Él se fue a pesar de las cárceles, a pesar de los tropiezos, a pesar de los problemas, a llevar el mensaje. Y bueno, hoy en día, pues, debemos agradecer ese apostolado. Vamos a una pausa musical y volvemos nuevamente con José Alí. Mira esta experiencia también tan fuerte, la persecución, las dificultades, y cómo aquí narra precisamente San Pablo, en la primera carta de San Pablo a Timoteo. A Timoteo, Timoteo es su discípulo. La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó. No, qué problema, no es tan fácil. Y cómo la perseverancia y cómo se desgastan por la obra de Dios y cómo nosotros tenemos que aprender de San Pablo, que ahora está predicando a Jesucristo. Imagínense la persecución que pueda tener a un de los mismos suyos, de los que, de los maestros precisamente, de los que tuvieron la oportunidad de conocer, de tener ese conocimiento del Antiguo Testamento, pero que ahora estamos hablando porque llegó la plenitud de los tiempos y estamos hablando de Jesucristo. Y eso trae como consecuencia persecución. La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó, todos me abandonaron. Que no se les tome en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. ¿Qué tal las fuerzas para estar en este momento transmitiendo lo que hay en su corazón, la experiencia que tienes de la oración, cómo tú hablas siempre y podemos hablar de lo que el Señor ha hecho en ti con respecto al rosario, de que seguimos hablando de las experiencias que tú has tenido de la oración? Sí, es que ¿de quién viene el auxilio? Si el auxilio viene del Señor. Y aquí está demostrado en esta carta de Timoteo y lo podemos aplicar a nuestras vidas, porque como bien lo has dicho, siempre yo he puesto mi confianza en Dios. Siempre he tenido con mucha fe el rezo del Santo Rosario como una herramienta y además como una manera que me lleva a mi oración personal. Y fíjate, tan bonito lo repetimos en el versículo 17, porque podemos pensar que esta es una carta donde se está quejando San Pablo, donde se está mostrando inconformidad, donde está mostrando lo duro que ha sido la lucha y lo perseverante que ha sido él sirviéndolo. Pero ¿de dónde viene la perseverancia de San Pablo? ¿De dónde viene la energía y la fuerza para seguir llevando el mensaje? Bueno, aquí está en el versículo 17. Pero el Señor sí me ayudó y me dio fuerzas, de modo que pude llevar a cabo la predicación del mensaje de salvación y hacer que lo oyeran todos los paganos. Así, el Señor me libró de la boca del león y me librará de todo mal y me salvará llevándome a su reino celestial. Gloria a él para siempre. Amén. Esto es sencillamente un golpe a la mesa para decir si te sientes perseguido, si te sientes sin fuerzas, si te sientes agobiado. Esto sobre todo va más para aplicar en la vida, también va para la vida apostolar, a la vida de servicio de los sacerdotes que nos están escuchando, de las monjas y las hermanas que han entregado su vida a Dios y también del laico comprometido que está escuchando en este momento la radio. Aquí está una cita bíblica muy importante para utilizarla y para subrayarla y para llenar el corazón de esperanza. Pero el Señor sí me ayudó. A mí nadie más me ayudó. Estuve solo en el juicio. A mí me pusieron zancadillas. Pero el Señor sí me ayudó y me dio fuerzas, de modo que pude llevar a cabo la predicación, el mensaje de salvación y hacer que lo oyeran todos los paganos. Así el Señor me libró de la boca del león y me librará de todo mal y me salvará llevándome a sus reinos celestiales. Entonces, ¿cuál es la esperanza? ¿Cuál es la paga? ¿Cuál es el premio de ser fiel a lo que creemos, a lo que nos ha regalado nuestra Santa Iglesia Católica? Bueno, miren, este es el gran premio que vamos a recibir. Ser parte del reino celestial. ¿Qué mejor regalo? ¿Qué mejor bendición? ¿Por qué creen ustedes que nosotros, aplicándolo a nuestras vidas, tenemos en nuestro corazón la convicción y la confianza de dónde está mamá en este momento? De dónde fue, después de tanta lucha, después de tanto servirle al Señor, cuál ha sido el premio. Y eso es lo que debemos pensar. ¿Cuál va a ser nuestro premio si seguimos a INCO sirviéndole al Señor con santidad y justicia? ¿No es así, padre? Bueno, ayer me sorprendieron con una pregunta entre la gente que estábamos tratando de compartir, bueno, la fe, porque esa es la oportunidad de otros conversan de otras cosas, pero ¿de qué vamos a conversar? Bueno, uno lleva la conversación para donde uno quiere cuando tiene la oportunidad de dar el mensaje. Y me sorprendió cuando me preguntaron, y bueno, ¿y cómo? ¿Por qué se murió su esposa así tan? Entonces, en un momento, tú sabes que me quedé que no sabía qué respuesta, porque yo no sé qué pasó en ese momento. No, porque, papá, pero discúlpame, era una pregunta bastante difícil de responder, porque lo que tú has vivido personalmente no ha sido fácil, y sin embargo, el Espíritu Santo te ha auxiliado. ¿Es así? Claro, porque de pronto alguien mencionó con ese entusiasmo, con esas ganas de saber lo que había sucedido, y entonces yo me quedé entusiasmado, claro. Esta es una lección que hemos aprendido con lágrimas. Y entonces, ¿qué decía esa experiencia que yo voy a comentar aquí en este momento? Porque la respuesta, ¿cómo se la podía dar? La palabra de Dios es la única que da una respuesta que puede ayudar. Y una respuesta que no es, papá, y una respuesta, como tú decías, y como decía mamá cuando predicaba, no es para caerle a bibliazos a una persona. Es sencillamente con el amor, darle a entender lo que nos dice la palabra. Y la respuesta está en sabiduría, capítulo 4, versículo 7. ¿Y qué dice, papá? El bueno, aunque muera antes de tiempo, tendrá descanso. Pues la vejez que merece respeto no es la que dura mucho tiempo. Oigan, están escuchando. El bueno, aunque muera antes de tiempo, tendrá descanso. Pues la vejez que merece respeto no es la que dura mucho tiempo, ni se mide por el número de años. La prudencia vale tanto como las ganas. Y una vida intachable es como una edad avanzada. El bueno agradó a Dios y Dios, en este caso, Dios la amó, vivía entre pecadores y Dios se la llevó. La arrebató para que el mal no pervirtiera su mente. Oigan, ¿ah? ¿Me está escuchando José Ariméndez? Lo arrebató para que el mal no pervirtiera su mente, para que el horror no sedujera su alma. Pues como un hechizo, la maldad oscurece el bien y el vértigo de la pasión pervierte al espíritu inocente. Ella consiguió en poco tiempo, ella consiguió en poco tiempo la perfección que se logra en muchos años. Como su alma era agradable a Dios, Dios se apresuró a sacarlo de la maldad. La gente ve esto, pero no lo entiende. No comprende que aquellos que Dios ha escogido gozan de su amor y su misericordia. Y el que vena por su pueblo santo, el bueno que muere, condena a los malos que todavía viven. Y la juventud que pronto llega a la perfección, condena a la prolongada vejez del malvado. Vamos a continuar en este momento, vamos a una pausa musical. Y volvemos nuevamente para compartir este mensaje que es muy importante porque se la llevó. Yo le estaba preguntando al Señor y el Señor me dio la respuesta a través de esta palabra que me ayuda a saber en dónde está esta señora porque hay fiesta en el cielo. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Natividad. Radio Natividad te invita a la decimacuarta Grande Noche de Luz. Este sábado 28 de octubre, 28 de octubre, desde las 5 y 30 de la tarde, iniciamos con el Santo Rosario. Rezaremos con María el Rosario. Santa Eucaristía. Eucaristía, mirando de amor. Música, alabanza y cierre con adoración al Santísimo. Adoremos a Jesús sacramentado. Yo soy la luz del mundo. Décima cuarta Gran Noche de Luz, con la participación chicale de Andrés Alcón. Y yo soy un soñador, con tres colores, viento y mi corazón. Anderson Uceche. Yo soy el barro y tú eres el marelo. El padre Gustavo Roa y su banda. En la iglesia todos caben. Lo decía el papá. Vengan, vengan porque en la iglesia todos caben. Un evento gratuito para el pueblo de Dios. No al Halloween, sí a la luz. 28 de octubre. Lugar, centro comercial La Nueva Jerusalén en Las Lomas. Y nuestra transmisión en vivo. A través de www.radionatividadetv.com Décima cuarta Gran Noche de Luz. Servimos al Dios de Israel. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Mira esta experiencia también tan fuerte. La persecución, las dificultades. Y como aquí narra precisamente San Pablo, en la primera carta de San Pablo a Timoteo. A Timoteo. Timoteo es su discípulo. La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó. ¿Qué problema? No es tan fácil. Y como la perseverancia y como se desgastan por la obra de Dios y como nosotros tenemos que aprender de San Pablo que ahora está predicando a Jesucristo. Imagínese la persecución que pueda tener aún de los mismos suyos, de los maestros precisamente, de los que tuvieron la oportunidad de conocer, de tener ese conocimiento del Antiguo Testamento, pero que ahora estamos hablando porque llegó la plenitud de los tiempos y estamos hablando de Jesucristo. Y eso trae como consecuencia persecución. La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó. Todos me abandonaron. Que no se les tome en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Entonces, ¿qué tal las fuerzas para estar en este momento transmitiendo lo que hay en su corazón, la experiencia que tienes de la oración? ¿Cómo tú hablas siempre y podemos hablar de lo que el Señor ha hecho en ti con respecto al rosario? Seguimos hablando de las experiencias que tú has tenido de la oración. Sí, es que ¿de quién viene el auxilio? Si el auxilio viene del Señor y aquí está demostrado en esta carta de Timoteo y lo podemos aplicar a nuestras vidas, porque como bien lo has dicho, siempre yo he puesto mi confianza en Dios. Siempre he tenido con mucha fe el rezo del Santo Rosario como una herramienta y además como una manera que me lleva a mi oración personal. Y fíjate, tan bonito lo repetimos en el versículo 17, porque podemos pensar que esta es una carta donde se está quejando San Pablo, donde se está mostrando inconformidad, donde está mostrando lo duro que ha sido la lucha y lo perseverante que ha sido él sirviéndolo. Pero ¿de dónde viene la perseverancia de San Pablo? ¿De dónde viene la energía y la fuerza para seguir llevando el mensaje? Bueno, aquí está en el versículo 17. Pero el Señor sí me ayudó y me dio fuerzas, de modo que pude llevar a cabo la predicación del mensaje de salvación y hacer que lo oyeran todos los paganos. Así el Señor me libró de la boca del león y me librará de todo mal y me salvará llevándome a su reino celestial. Gloria a él para siempre. Amén. Esto es sencillamente un golpe a la mesa para decir si te sientes perseguido, si te sientes sin fuerzas, si te sientes agobiado. Esto sobre todo va más para aplicar en la vida, también va para la vida apostolar, a la vida de servicio de los sacerdotes que nos están escuchando, de las monjas y las hermanas que han entregado su vida a Dios y también del laico comprometido que está escuchando en este momento la radio. Aquí está una cita bíblica muy importante para utilizarla y para subrayarla y para llenar el corazón de esperanza. Pero el Señor sí me ayudó. A mí nadie más me ayudó. Estuve solo en el juicio. A mí me pusieron zancadillas. Pero el Señor sí me ayudó y me dio fuerzas, de modo que pude llevar a cabo la predicación, el mensaje de salvación y hacer que lo oyeran todos los paganos. Así el Señor me libró de la boca del león y me librará de todo mal y me salvará llevándome a su reino celestial. ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es la paga? ¿Cuál es el premio de ser fiel a lo que creemos, a lo que nos ha regalado nuestra Santa Iglesia Católica? Bueno, miren, este es el gran premio que vamos a recibir, ser parte del reino celestial. ¿Qué mejor regalo? ¿Qué mejor bendición? ¿Por qué creen ustedes que nosotros, aplicándolo a nuestras vidas, tenemos en nuestro corazón la convicción y la confianza de dónde está mamá en este momento, de dónde fue después de tanta lucha, después de tanto servirle al Señor, cuál ha sido el premio? Y eso es lo que debemos pensar. ¿Cuál va a ser nuestro premio si seguimos a Inco sirviéndole al Señor con santidad y justicia? ¿No es así, padre? Bueno, ayer me sorprendieron con una pregunta y entre la gente que estábamos tratando de compartir, bueno, la fe, porque esa es la oportunidad de otros conversan de otras cosas, pero ¿de qué vamos a conversar? Uno lleva la conversación para donde uno quiere cuando tiene la oportunidad de dar el mensaje. Y me sorprendió cuando me preguntaron, y bueno, ¿y cómo? ¿Por qué se murió su esposa así tan...? Y entonces, en un momento, tú sabes que me quedé que no sabía qué respuesta, porque yo no sé qué pasó en ese momento. No, porque, papá, pero discúlpame, era una pregunta bastante difícil de responder, porque lo que tú has vivido personalmente no ha sido fácil, y sin embargo, el Espíritu Santo te auxilió. ¿Es así? Claro, porque de pronto, de pronto alguien mencionó con ese entusiasmo, con esas ganas de saber lo que había sucedido, y entonces yo me quedé entusiasmado. Claro, esta es una lección que hemos aprendido con lágrimas. Y entonces, ¿qué decía esa experiencia que yo voy a comentar aquí en este momento? Porque la respuesta, ¿cómo se la podía dar? La palabra de Dios es la única que da una respuesta que puede ayudar. Y una respuesta que no es, papá, y una respuesta, como tú decías, y como decía mamá cuando predicaba, no es para caerle a bibliazos a una persona, es sencillamente con el amor, darle a entender lo que nos dice la palabra. Y la respuesta está en Saluduría, capítulo 4, versículo 7. ¿Y qué dice, papá? El bueno, aunque muera antes de tiempo, tendrá descanso. Pues la vejez que merece respeto no es la que dura mucho tiempo. Oigan, ¿están escuchando? El bueno, aunque muera antes de tiempo, tendrá descanso. Pues la vejez que merece respeto no es la que dura mucho tiempo, ni se mide por el número de años. La prudencia vale tanto como las canas. Y una vida intachable es como una edad avanzada. El bueno agradó a Dios, y Dios, en este caso, Dios la amó, vivía entre pecadores, y Dios se la llevó. La arrebató para que el mal no pervirtiera su mente. Oigan, ¿ah? Me está escuchando José Ariméndez. Lo arrebató para que el mal no pervirtiera su mente, para que el horror no sedujera su alma. Pues como un hechizo, la maldad oscurece el bien, y el vértigo de la pasión pervierte al espíritu inocente. Ella consiguió, en poco tiempo, ella consiguió, en poco tiempo, la perfección que se logra en muchos años. Como su alma era agradable a Dios, Dios se apresuró a sacarlo de la maldad. La gente ve esto, pero no lo entiende. No comprende que aquellos que quienes Dios ha escogido gozan de su amor y de su misericordia. Y el que vena por su pueblo santo, el bueno que muere, condena a los malos que todavía viven. Y la juventud que pronto llega a la perfección, condena a la prolongada vejez del malvado. Vamos a continuar en este momento, vamos a una pausa musical, y volvemos nuevamente para compartir este mensaje que es muy importante porque se la llevó. Yo le estaba preguntando al Señor y el Señor me dio la respuesta a través de esta palabra que me ayuda a saber en dónde está esta señora porque hay fiesta en el cielo. Vamos entonces a una pausa y volvemos nuevamente con ustedes. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Entonces, ¿qué le parece la respuesta? Tú sabes que cuando uno está preguntándole al Espíritu Santo, yo estaba preguntándole al Espíritu Santo, bueno, me atreví a preguntarle y el Señor en varias oportunidades me daba la respuesta. visitaba a un amigo sastre que yo conocía a la esposa de él que era una mujer de rosario y de rosario y de la palabra de Dios. Y entonces la conversación siempre era agradable. Uno aprendía de esa señora. Entonces, ¿qué le estaba preguntando al Espíritu Santo? una respuesta así contundente. El sastre me dice, coye, Dios mío, Señor, en este momento me sorprendió. Me dijo, me dio la respuesta el Señor a través de él. Oiga, ¿sabe una cosa? A mi esposa, no fue que, 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 a mi esposa se la llevó el Señor porque era, esa era una mujer de oración y yo sé que está, que está en el cielo. Este, pero me dijo así con una fuerza y señalándome a mí. Entonces, yo dije, yo sentí que era la respuesta que me estaba dando el Señor. Vamos a decirlo así como, como, como hablas tú, en vivo y en directo. Sí, claro, porque, porque era la experiencia de, de un viudo que estaba hablando de su esposa para que la gente entienda de este, de este sastre que recordaba y siempre ustedes recordaban a esa señora de oración, esa señora de, de entrega, de Santa Misa, de la Eucaristía, del Rosario y él te contesta, sí, no, a ella no, ella no se murió, no se fue, ella se la llevó Dios y eso es lo que tenemos que nosotros tomar en cuenta cuando ya nuestra fe ha crecido, el crecimiento de nuestra fe nos permite vivir experiencias difíciles como es la muerte de un ser querido, como es la muerte, imagínense, estamos hablando de la muerte de mi mamá, de la esposa de mi papá, de toda la vida, de Scarlett que nos está escuchando ahorita en Sao Paulo también sabe que en su corazón, pero hay esa tranquilidad, en el fondo, en el fondo tenemos esa tranquilidad, ayer mis hijos me preguntaban, papi, cómo te sientes, cómo estás, que has pensado mucho en la abuela y yo le decía, bueno, está mi confianza intacta, mi fe está intacta en que sé que hay fiesta en el cielo y que bueno, que mi mamá, ahora siempre lo pienso como ella decía, está de vacaciones, porque si ella siempre decía que las vacaciones eran en el cielo, pues ahora está de vacaciones. Ay, verdad, no había pensado eso porque eso siempre lo decía y recuerdo que siempre cuando llegábamos en la noche, Verbo y Vida tiene la experiencia de rezar el rosario siempre a esa hora, ocho y media, nueve, no dejemos rezar el rosario, nos dice el hermano Mario para que nosotros estemos en esa onda de la comunidad, de estar siempre en oración. Conectados. Conectados. Entonces, yo llegaba y dice, yo me voy a acostar un momentico. Y dice, no, 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 vacaciones en el cielo, vamos a hacerlo de una vez porque si no, nos quedamos dormidos y no hacemos la oración. Y además, necesitamos estar en comunión con la comunidad y bueno, de una vez un argumento y entonces, esa expresión, vacaciones en el cielo, bueno, muy buena la forma de tú decirlo, vacaciones en el cielo. Sí, sí, y bueno, y repetimos entonces la cita para aquellas personas que, bueno, pues tengan a, estén pasando también por un momento familiar o personal difícil en cuanto a la muerte, pues veamos bajo la óptica del rey Salomón en la Salomón, capítulo 4, versículos del 7 al 19. El bueno, aunque muera antes de tiempo, tendrá descanso, pues la vejez que merece respeto no es lo que dura mucho tiempo, ni se mide por el número de años. La prudencia vale tanto como las canas y una vida intachable es como una edad avanzada. El bueno agradeó a Dios y Dios lo amó. Viví entre pecadores y la respuesta que le dio a usted el amigo Sastre y Dios se la llevó. Y Dios se la llevó. Así, así de sencillo. Eso es lo que tenemos que pensar y aceptar la voluntad de Dios, aunque sea difícil, aunque sea duro, pero esa es la voluntad de Dios y por eso tenemos que ser nosotros agradecidos con su palabra. Recuerdo mucho que también pasaba lo mismo, la misma pregunta se hacía la gente cuando el padre Roberto Arellano falleció, pero ¿por qué el padre Roberto que ejemplar, que un líder de la iglesia realmente, que un hombre que llevó tan, tan asumió esa fe y que fue un testimonio de vida clerical, bueno, pero entonces él lo apartó y Dios en su inmenso amor también se lo llevó y así podemos hacer muchísimas preguntas de muchas personas que nos preguntamos ¿y por qué murió tan joven o por qué murió tan de repente? No solamente porque sea joven sino por qué murió tan de repente o por qué murió cuando más necesitaban el servicio, bueno, porque el bueno agradó a Dios y Dios lo amó, vivía entre pecadores y Dios se lo llevó o se la llevó, ustedes pueden aplicarlo como... En este caso, vamos a una pausa y volvemos nuevamente a conversar con... Oye, este tema es importantísimo saberlo porque la gente se lo vive con un miedo tan terrible que eso le hace daño. Vamos entonces a la música y volvemos nuevamente de la tarde iniciamos con el Santo Rosario Santa Eucaristía Música, alabanza y cierre con adoración al Santísimo Adoremos a Jesús sacramentado Yo soy la luz del mundo Décima cuarta Gran Noche de Luz con la participación chical de Andresa Anderson Luzete Anderson Luzete El padre Gustavo Roa y su banda En la iglesia todos caben lo decía el Papa vengan vengan porque en la iglesia todos caben un evento gratuito para el pueblo de Dios no al Halloween si a la luz 28 de octubre lugar centro comercial La Nueva Jerusalén en Las Lomas y nuestra transmisión en vivo a través de www.radionatividadestv.com décima cuarta Gran Noche de Luz servimos al Dios de Israel Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos Estamos en este momento conversando con José Alí y eso me llena de mucho gusto saber que podemos tener la confianza ya José Alí lo decía y me encanta escuchárselo donde es que está como es la cosa que tú lo dices y me llena el corazón porque es un mensaje que tenemos que estarlo escuchando para que nosotros los interrogantes podamos tener respuesta como esta Si bueno que decía que como mi mamá comentaba siempre y siempre decía que las vacaciones en el cielo pues mi mamá ahora está de vacaciones pero mira Papa algo tan bonito ya que estamos hablando de padre e hijo sin hacer una gran comparación porque estamos hablando del libro de Salomón ¿Quién fue el papá de Salomón? Ay esa es una pregunta muy interesante porque el papá de Salomón lo que no hizo con los otros hijos lo hizo con Salomón que fue uno de los vamos a decir en el momento de su ancianidad nace nada menos que 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 ese niño Salomón y entonces claro se dedicó entonces que los abuelos este tienen la oportunidad de ser como más cariñosos con los niños pregúntele pregúntele entonces a sus nietos allá en Estados Unidos que están que están deseosos por llevarse al abuelo para allá pero bueno decimos Salomón el papá de Salomón era el papá de Salomón era el rey David exactamente del rey Salomón al rey David y por eso que salvo tenemos hoy para 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 escuchar también la sabiduría mira que la sabiduría también viene generación en generación si Salomón era un rey sabio y lleno de la luz del Espíritu Santo en su accionar pero es que también su papá era sabio porque tenía la sabiduría de ser pues esa ese instrumento de la manza pero ¿qué nos dice el padre? es importantísimo saber que cómo podemos hacer nosotros para dedicarnos al niño porque es que el problema de nosotros es que queremos después cuando ya están grandes y cuando ya no tienen tienen otra otra manera de pensar hacerles cambiar el pensamiento cuando nosotros le vamos a dar información cuando tenemos la oportunidad de de abajarnos de tener la oportunidad como Dios ha hecho con nosotros que se abajó o sea vino del cielo Dios mismo para darnos ¿quién es el maestro? Jesucristo ¿quién nos puede enseñar? el que se tomó la limitación del tiempo y el espacio o sea cuando un abuelo se ocupa de un niño como lo pasó con Salomón pues entonces el niño fue creciendo creciendo en tamaño pero también en sabiduría y en conocimiento y en conocimiento de Dios del Dios vivo que por revelación es que nos va que nosotros vamos a entender muchas cosas porque de otra manera no se puede entender y Salomón creció de una vez y pasó a ser el hombre más sabio que ha existido en esta tierra claro después de 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 Jesucristo pero ese crecimiento de ese niño se lo debe al papá que se ocupó del niño ¿qué piensa usted de eso? Bueno que sí que los primeros nueve años de la vida de un niño siempre tú vas a ser la persona más admirada y esos nueve años pasan rápido así que hay que aprovecharlos al ciento por uno repito los primeros nueve años de un niño la persona más admirada siempre va a ser el papá y la mamá allá ustedes ¿qué hacen con ese corto tiempo para poder germinar para poder dejar esa semillita que germine en el corazón y sean hombres y mujeres que tengan temor de Dios y que sigan sin duda por el camino recto ¿y qué nos dice el Salmo ciento es el Salmo ciento cuarenta y cinco el que vamos a sí señor dice señor que todos tus fieles te bendigan que te alaben señor todos tus obras que todos tus fieles te bendigan que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer y den a conocer tus maravillas y den a conocer tus maravillas que muestren a los hombres tus proezas oiga que muestren ¿qué es lo que tenemos que hacer? que mostrar a los hombres tus proezas el esplendor la gloria de tu reino tu reino señor es para siempre estamos escuchando tu reino señor es para siempre por eso por eso nosotros siempre decimos esta expresión despierta y escucha por eso tenemos la oportunidad de vivir este momento de despertar que muestren a los hombres tus proezas el esplendor y la gloria de tu reino tu reino señor es para siempre y tu imperio por todas las generaciones generaciones ¿sabe lo que significa eso? entonces bueno el tiempo se nos va vamos a una pausa para ya ajá ajá ok este para para bueno se nos va acabando el tiempo y este momento es muy bello vamos a la pausa y volvemos para que tú nos sigas conversando porque esto está muy interesante Radio Natividad 101.7 FM 101.7 FM la FM de las bendiciones 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 de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana sintoniza de fiesta en el cielo bueno estamos conversando con José Lín y vamos a vamos entendiendo muchas cosas que nosotros sin lástima que que siempre pues hay errores que nosotros cometemos como papás pero que hoy estamos entendiendo mucho y con lágrimas hemos entendido que al niño hay que dedicarle tiempo para que el talento y el tesoro lleguen a su corazón así es así es y nosotros sin duda alguna tenemos que seguir muy de cerca lo que la palabra de Dios nos enseña por eso la lectura de la palabra es es algo tan importante a mí me me gusta porque si vemos como cada día la iglesia nos presenta una lectura del antiguo testamento un salmo una lectura del evangelio por supuesto algo de algunos de los de los apóstoles siempre nos está dando esa guía que nos va a llenar el corazón y sencillamente conseguir conseguir lo que la iglesia nos ofrece cada día con la misa con la santa misa creo que también es importante en nuestra formación y es que la iglesia es sabia y ha escogido siempre para cada día una lectura que nos va a llenar y nos va a iluminar este camino para ser mejores padres mejores abuelos y por supuesto mejor ejemplo para otras personas que aunque no son de nuestra familia nosotros vamos a marcar positivo o negativamente todo dependiendo como nos comportemos dice dice Juan 15 16 yo les he elegido del mundo yo los he elegido del mundo dice el señor para que vayan y den fruto y su fruto permanezca oiga el fruto para que yo dé fruto tengo que tener la palabra del señor en mi corazón para que de la abundancia de mi corazón hable la boca habla la boca exactamente entonces dice en Lucas 10 el 1 9 dice en aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante epa designó a otros 72 a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos como de dos en dos a todos los pueblos y lugares y donde pensaba ir y le digo la cosecha es mucha oiga la cosecha es mucha y los trabajadores son pocos rueguen por lo tanto al dueño de la miel que envíe trabajadores a sus campos pónganse en camino yo los envío como corderos en medio de lobos no lleven dinero ni morral ni sandalias y no se y no se detengan a saludar a nadie por el camino cuando entren en su casa digan que la paz reina en su casa y si hay gente que amante de la paz el deseo de paz de ustedes se cumplirá si no no se cumplirá quédense en esa casa coman y beban de lo que tengan porque el trabajador tiene derecho a su salario no anden de casa en casa en cualquier ciudad donde vayan entren coman lo que les den curen a los enfermos que haya y díganle ya se acerca a ustedes el reino de Dios palabra del señor te la vamos señor ese de donde es este texto bueno Lucas 10 del 1 al 9 entonces y ahí está la manifestación de cómo se lleva la palabra cómo se propaga la palabra de Dios alrededor del mundo que comienza no solamente con los 12 discípulos sino con esos 72 discípulos también que de dos en dos van siendo agentes multiplicadores para llevar el mensaje y eso fue lo que ocurrió y le damos gracias al señor con el pasado congreso de oración la fundación verlo y vida promotor católico de evangelización desarrolló en estos días y que lo importante es que ustedes siempre pueden ser promotor de ese mensaje porque ya está el link en el canal de YouTube para quienes no pudieron estar para quienes se lo perdieron o sencillamente para quienes están en otro país y quieran escuchar un mensaje que les llene el corazón qué mejor manera de poder compartir ese link del canal de YouTube de Verbo y Vida y poder ver como si estuviesen allí Verbo y Vida Tachira Sí, de Verbo y Vida Tachira compartir ese link de Verbo y Vida Tachira por YouTube y así conectarse una vez más con ese evento como si estuviera sucediendo en ese preciso momento mire esto es una es una bendición grande que nos da ahora la tecnología también no solamente el hecho de poder comunicar Inglaterra con Venezuela y de una a pesar de las cinco horas de diferencia lo estamos haciendo como con todo el cariño del mundo en vivo sino también el hecho de poder compartir un link un link que seguramente hay que ser como estos 72 ciclos ir propagando el mensaje y propagando la evangelización porque ese fin de semana fue una bendición muy grande papá no sé si quieres de una manera breve poder comentar qué pasó en esa manifestación de llevar la palabra de Dios en el Congreso de la Fundación Verbo y Vida bueno vamos a una pausa musical y volvemos nuevamente y me gustaría muchísimo porque es un entusiasmo de que usted lo pueda hablar qué vistes tú a través de las redes porque tú también tuviste la oportunidad de ver qué hubo en ese momento vamos a una pausa y volvemos entonces ya para despedirnos porque ya uy cómo pasa el tiempo estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte seguimos proclamando la buena nueva al mundo hay alegría entre los ángeles de Dios música celestial fiesta Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado bueno después de escuchar este tema musical volvemos nuevamente con ustedes y a ver José Alí usted tuvo la oportunidad de qué nos puede decir porque como está tan lejos y usted no estaba en el congreso qué pudo qué nos puede decir usted de esa experiencia que tuvimos bueno yo creo que vamos a compartir las experiencias pruebas cada uno porque también te había dejado en la pregunta anterior cómo había sido tu experiencia allí en el lugar de los acontecimientos para mí desde otro sitio desde las afueras era poder presenciar la bendición que Dios que estaba derramándose no solamente para los que estaban allí presentes sino para quienes nos conectábamos a través del link y a través del canal de YouTube Verbuida Táchira pero además el poder ver en las fotografías y en las historias que ponían en Instagram y en Facebook el anhelo de estar allí pero también como que la actualización en vivo de lo que estaba pasando porque claro las fotos se iban subiendo a medida de lo que iba ocurriendo y uno decía qué bendición o sea a tantos kilómetros de distancia estando en otro continente inclusive y lo que estaba pasando en este momento en la iglesia Santísima Trinidad estaba a través de mi teléfono celular lo estaba captando y lo estaba recibiendo en ese momento y es allí donde Dios también manifiesta su amor a través de la tecnología ¿cómo fue el caso tuyo padre? Bueno el caso mío es que vivir ese momento yo estaba dentro de esa experiencia y estaba viviendo la alegría de saber que necesitamos centrarnos porque nos podemos despistar en segundos y estar ahí pero el pensamiento en otra parte entonces ¿qué sucede? que no puede no puede tener revelación no se puede manifestar el Espíritu Santo porque así como 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 lo dijo el cardenal en Cantalamesa que decía que el Espíritu Santo lo teníamos como un preso de lujo porque no lo dejábamos actuar entonces cuando uno está en esa experiencia no puede no puede estar con con el celular ni con ningún otro pensamiento sino centrado en ese momento para mí fue una experiencia que la viví y me alegro de haberla vivido porque renuevo mi fe y eso es lo que nosotros necesitamos bueno llegamos al final no sabía usted que este momento que el Señor nos está regalando es bueno el tiempo se pasa como bueno pues y por eso hay que aprovecharlo pasa rápido por eso hay que aprovecharlo sí entonces José Ali que que puede que hace usted cuando cuando hay una persona que necesita bueno esa ese pensamiento como le podemos dar a nosotros la oportunidad por ejemplo una persona que está enferma como se le puede decir uy como como hacen muchos ay de eso se murió fulano de tal sí 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 primero la prudencia ante todo y recordar esta cita pero el Señor sí me ayudó y me dio fuerzas de modo que pude llevar a cabo la predicación del mensaje de salvación y hacer que lo oyeran todos los paganos y repito pero el Señor sí me ayudó si nadie te ayuda si todo para ti está en tu contra recuerda que el Señor sí te va a ayudar y te va a dar fuerzas y que esa fuerza sirva para hacer testimonio en tu comunidad y decir de que hay un Dios vivo que te ama que te quiere y está aún actuando en medio de nosotros a pesar de lo loco que está este mundo bueno gracias por la invitación este nos vamos entonces y me alegra muchísimo de haber estado con José Ali en en Inglaterra y poder sentir lo que está aquí en este momento en los estudios de Radio Natividad porque son momentos muy especiales que el Señor nos regala aquí nos estamos preparando ahora en este escenario para cosas grandes una noche de luz que vamos a tener y desde ya nosotros así que acompáñenos en oración en su rosario por esa experiencia hermosa que vamos a tener en esta alegría que el Señor nos da con la noche de luz nos vamos entonces adiós chao hemos estado a ver usted se despidió ya como le decía yo a Isidro usted ya despidió bueno si ya nos vamos gracias por estar en sintonía y nosotros le esperamos en una próxima semana en la próxima semana para cuando estemos otra vez conectados a través de este espacio radial hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén a esta hora los esposos Ali e Isidra Isidra en el cielo porque hay fiesta en el cielo y este servidor aquí en esta dimensión del tiempo y el espacio es la alegría de saber que hay esperanza vamos a ir al cielo no porque somos buenos sino muy bueno que es Dios tanto amo Dios al mundo que entregó a su hijo único para que todo el que crea en él no se pierda más tenga vida eterna Abraham muchas gracias Dios le bendiga por estar en este momento en los controles Raquel adiós y nos alegramos de vivir este momento gracias a Dios por todos los los que están en sintonía de este momento ahora